Bueno, pues yo me llamo Bernardo, Bernardo Agostino, y soy italiano y llevo nueve meses acá en Colombia, en el gimnasio en Inglés Campestre. Ni nada, tengo 17 años, y estoy muy feliz. Para los otros estudiantes de intercambio, yo les diría que ese colegio es muy lindo, por lo que es muy chiquito, es como una familia, entonces, sobre todo en los primeros meses, les van a acoger muy bien, la gente va a estar muy feliz que usted haya llegado, y le van a poner mucha atención, y eso va a ser muy fundamental y muy lindo. Pues, de las clases que yo he visto en el colegio, la que más me ha gustado fue profundización, profundización del año pasado, como hicimos con Diana, todo el proyecto de Pablo Escobar. Y también la gente se quiere mucho, se quiere mucho como una familia, y se para el cura del otro, se preocupa, y es muy chiquito, entonces todos conocen a todos, y eso es muy lindo. ¡Suscríbete!